Hola amigos de Fútbol Total, espero que estén súper súper bien, si es nuevo no olvides suscribirte al canal y dejar tu hermoso me gusta Lastimosamente la selección Colombia pierde 1 por 0 con Brasil y quedamos muy mal parados en la tabla de posiciones que ya se las muestro Bueno, ahí en pantalla están viendo lo que es la tabla de posiciones Brasil de hace rato estaba clasificado, de todos modos ahí está, le ganó a Colombia por la mínima diferencia Un árbitro perverso, muy malo la verdad, el arbitraje no me gustó Ecuador se quedó en la tercera casilla, importantísimo con 20 puntos, ojo con lo de Ecuador Chile fue el más beneficiado de esta fecha, pasó de estar sexto a estar cuarto clasificado directo, increíble lo de Chile Colombia el repechaje, pero ojo que Uruguay juega mañana con Argentina y podría quedar fuera Y esto dicen los principales diarios deportivos de Sudamérica El diario Globo.com de Brasil dice Brasil garantiza un lugar en el mundial tras vencer a Colombia Para mi parecer Brasil ya estaba clasificado hacia el titular de Globo Y esto dice el diario SportsCenter A la vista Brasil se clasifica al mundial con gol de Paqueta Derrota 1-0 a Colombia por la fecha 13 de las eliminatorias En Argentina el diario OLE Brasil al mundial El subcampeón de América vencía a Colombia y se aseguró un lugar en Catar Ahí están los diarios argentinos Esto tituló Fox Deportes, Zamba para el mundial La selección de Brasil consigue su boleto a Catar tras vencer a Colombia Vamos a México, diario récord, nadie los baja Con un gol de Lucas Paqueta Brasil derrota a Colombia por la mínima En la clasificación rumbo a Catar Continúan como líderes en las eliminatorias Y yo me espío amigos con ESPN En Argentina que ha dicho lo siguiente Acá está el líder Con un gol de Paqueta en la segunda mitad Brasil derrota a Colombia como local Y sigue sin perder en 12 partidos disputados en las eliminatorias En total ganó 11 y empató 1 Amigos ahí está Like, comenta, suscríbete si sos nuevo Nos vemos en un nuevo video Que te pareció este partido entre Brasil y Colombia En especial Que te pareció el arbitraje y la actitud de Neymar Realmente muy muy grosero lo del día de hoy Amigos, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!